Comercializadora Nova Ahora ubicada en el Centro Comercial El Quijongo en Liberia Le brinda los mejores productos para sus uñas y cabello Admire nuestro catálogo de productos en belleza Y llévese las marcas reconocidas siempre al mejor precio Ahora contamos con un departamento de bolsas y desechables Recuerde, estamos en el Centro Comercial El Quijongo